Cuando a Ofelia Pastrana, un barista de Starbucks, le cambió el nombre escrito en su café por el de Ofelio, las redes sociales explotaron y llevaron a una discusión acerca de la identidad de género. Y es que para la influencer y actriz, no solo fue el cambio de nombre en una taza, sino un momento de reflexión sobre las etiquetas y los insultos contra la comunidad trans. En entrevista con El Universal, Ofelia compartió que su faceta de comediante le permitió burlarse del polémico hecho. Perdón, perdón, pero yo tengo respaldo legal de mi nombre. Y no tiene que ser el caso. Yo le estoy pagando a ese barista porque escriba en la taza lo que yo quiero que escriba. Él me pregunta a mí y yo le doy dinero. Yo no pago para que me discriminen. Y súmale que para rematar, yo no tengo por qué mostrar mis documentos para pedir un café. En última, reducir todo esto a escribir un nombre mal en una taza es ignorar una bonita historia acerca de cómo mucha gente se reunió para defender a las personas trans y de cómo salieron personas a hablar de cosas que ni saben. Y se evidenció que hay mucha gente que realmente está muy desconectada del tema. Y yo creo que eso es un poco contraproducente porque si hay gente que está alarmada hoy con que un hombre se ponga una falda, prepárense porque lo que viene en los próximos 20 años, vaya que los va a poner a prueba. Ofelia critica y reprueba que la cafetería haya despedido al barista y que la franquicia no se haya pronunciado al respecto. Al ser la segunda mujer trans con más seguidores en Twitter a nivel mundial, la también comediante no niega que su posición la ayudó a visibilizar el mensaje que soltó para hacer una broma. Igual dice, debería estar más ofendida por esto, pero yo ya estas cosas las tomo chiste porque es lo mejor que se puede hacer, reírte de ti y saber que las cosas mejoran si tú las puedes hablar y dialogar y la risa y la comedia es un modo de volver racional cosas rudas. Pero aunado a las ofensas y mensajes de apoyo recibidos a través de redes sociales, la también física y economista, reflexiona sobre la discriminación. La verdad es que hay gente que no está para estos chistes. Hay gente que la última palabra que escuchó antes de morir fue puto, ¿sabes? Hay gente que lo último que tiene en su corazón de cómo le maltrataron el colegio, el trabajo, fue en comentarios como el, eres un hombre, ¿no? O una mujer, en el caso de los hombres trans. Hay gente que la verdad no está para estos chistes. Entonces también yo como comediante, pues sí, traigo la piel gruesa, pero no debería ser el estándar. Hay que sentar cabeza con que esto se da porque hay una educación sistémica de discriminar a la gente. Punto. Hay cosas que han mejorado mucho con el tiempo, pero definitivamente la educación de la diversidad no está. Si bien Pastrana no se considera una activista, presta su megáfono de las redes sociales a otros para publicar injusticias, quejas y lo que le den para moverlo y así tener un sentido de responsabilidad. Yo encuentro todo esto como positivo porque hablamos mucho y eso vaya que nos hace falta discurso, plática, diálogo, compartir o descompartir, entender dónde hay diferencias, dónde hay trabajo que hacer, dónde hay desinformación. Todo eso no hubiera salido a luz por un tuit. Al final de todo, lo que para Ofelia Pastrana era un café colombiano cortado resultó en una bebida caliente con una baja dosis de humor y una alta dosis de retuits. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!